Un día, eso y un día. Mira, bandera negra, ¿qué quiere decir? Misión secundaria. Vamos a hacerlo. Misión secundaria pa' la tita familia mientras hacemos otras cosas y somos así de locos. Pam, pam, pam. Nosotros transportamos. Al lado de nuestra visión secundaria. Qué guay, tío. Madero. A ver, ¿qué te ha pasado a ti? Las llaves de deda lo han vuelto. ¿A que son brillantes? ¿Hay algún problema? Sí. Perdón, es que estoy... Soy Nelly, por cierto. Estoy muy emocionada porque las llaves de deda lo hayan vuelto. ¿Las llaves qué? Las llaves de deda lo. Las habrás visto por ahí volando. Se rumorea que una antigua directora, la profesora Mowle, las encantó para proteger el contenido de unos armarios cerrados hace años. El profesor Black no se molestó en romper el hechizo y las llaves vuelven cada pocos años. Deberías intentar coger una. ¿Por qué iba a cerrar? Memo, ¿ah? Cada llave te llevará a un armario cerrado en algún lugar del castillo. Si consigues meter la llave en la cerradura del armario, lo cual no es nada fácil, tendrás una recompensa. Me lo da. Puede que lo intente. Espero que sí. De hecho, he oído que una de las llaves está en la torre de astronomía. Aguza el oído. Espero que sigas algunas llaves. Si consigues abrir algún armario, me gustaría saber qué había dentro. Claro, yo te lo digo. A ver. Yo te lo digo ahora cuando lo sepa. Astronomía, que es justo donde hemos estado antes, que se veían los esos, supongo. Los planetas. Siempre he dicho que viajar abre la mente. Así está. ¡Suscríbete! ¿Dónde hemos estado? Andrés Es que más, es que no estén bajando en el mismo sitio Están más o menos ¡Rebelio! ¡Prespechoso! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Amigo! ¡Mírala! 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 ¿Cómo introduzco la llave? ¿What? ¿Cómo? ¿Golpear? ¿En serio? ¡Hostia, pobrecita! ¡Ah! Tengo que golpear justo cuando pase por ahí, ¿no? ¿En serio? ¡Pobrecita ya esa! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Este es Jesús! Nelly sabrá lo que significa ¿No sabes lo tedioso que era viajar antes de que ¿Ya podemos entrar en Aguas? Mola, ¿eh? ¿Has seguido alguna de las llaves de Dédalo? ¿Eh? Ya tengo ¿Qué pasa? Que sí que lo he visto ¿Pero dónde está ahí? ¿Pero dónde está ahí? Lupita ¿Se va a quedar la fórmica? Se has pesado ¿Vale? A romper las cuerdas Lupita No seas pesada, ¿eh? ¿Eh? ¿Se has pesada? ¿Vale? Me quedas muy pesada ¿Vale? Y no se puede ser tan pesada ¿Eh? Tienes que relajarte un poco ¿Vale? Mira, el cofre este que hayamos visto Este será el por lo visto Tendré que encontrar unas cuantas Hostia Unas cuantas Dice Madre mía Para que luego haya un truño seguro Madre mía Madre mía Unas cuantas Dice Va, quédate ahí A jugar conmigo A Harry Potter Una de 16 Perfecto Pues ya la tenemos Chicos Las cuantas Unas cuantas Gracias por ver el video.